¿Qué es la carrera de padres? Ya no podemos renunciar a ellas, pero sí hay que tener en cuenta varios aspectos. Primero, el tiempo que pasan nuestros niños o nuestros adolescentes o jóvenes con esas nuevas tecnologías, ya sea la televisión, ya sean los ordenadores, porque ya sabemos muchas cosas con respecto a ello. Sabemos, por ejemplo, que influye enormemente la publicidad, que hay padres que utilizan, por ejemplo, la televisión o incluso las nuevas tecnologías, como el ordenador, para entretener a sus hijos, pero tienen que saber que eso tiene un límite. Primero, cuando los niños son hasta los dos años, les excita mucho, les pone muy nervioso. Y tenemos que saber que, aunque en otros aspectos pueda ser importante, pero todo tiene un plazo. Esos niños son muy pequeñitos y pueden estar muy poco tiempo. Y cuando ya son más mayorcitos, bueno, y además lo importante es el juego. El juego les ayuda a conocer la realidad, a elaborar lo que les está pasando. El juego les ayuda a nivel cognitivo, les ayuda a la fluidez verbal, la interacción con los demás, sean los padres, los niños. Cuando ya son más mayorcitos, el problema es que todo lo que ven, por ejemplo, en la televisión, creen que es tal y como lo ven. Y eso está conduciendo a que los niños, pues por ejemplo, pidan, cuando vienen los reyes, que los tenemos ya próximos, todo lo que ven. Pero nos estamos encontrando con una realidad y es que en la televisión no aparecen los juegos como tal, sino que los juegos se mueven cuando luego no es verdad. Entonces, para ellos es una decepción. Y por otro lado, cuando piden tanto y tienen tantas cosas, ni siquiera saben valorar lo que tienen. Y con los ordenadores pasa igual, que hay que controlar, hay que controlar lo que ven. Ahora mismo sabemos mucho de cómo está influyendo la violencia. ¿Qué pasa de CIEI? Los niños pequeños no saben hacer críticas a la violencia. Y entonces, los padres tienen que estar para ayudarle. Los padres deben saber qué ven sus hijos. Y además deben comentar con ellos aquellas cosas que están viendo. Porque la violencia nos invade siempre. Estamos viendo los telediarios, no sé cómo lo llamarán ustedes, los telediarios. Y continuamente es la violencia. ¿A qué nos está llevando? A una normalización. Y lo más perjudicial para el desarrollo de los niños y adolescentes es verlo como normal. La violencia no es normal. La violencia forma parte de nuestra vida, pero tenemos que enjuiciarla y tenemos que criticarla. Porque hay otros valores, hay otras situaciones que son importantes para el ser humano.